10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Y sí, como lo vieron en el título del video, reabre el parque de diversiones que se ubica en Parque Las Antenas, Ciudad de México. ¿Quieres conocer cómo luce tras haber estado cerrado por esta contingencia? Quédate hasta el final del video, ya que te daremos todos los detalles para que tu estancia sea fenomenal. Si ya estás listo, ¡comenzamos! Cataplum, el parque de diversiones que se ubica en la cima del Centro Comercial Parque Las Antenas, en la Alcaldía Iztapalapa, reabre sus puertas este 16 de octubre de 2020, y lo hizo con estrictas normas de seguridad y sanitización. Acceso al parque Primeramente, vamos a iniciar por los accesos, y de acuerdo con la información proporcionada por la gerente de Relaciones Públicas del parque, el costo de entrada será de $30 pesos, considerando que deberás tener tu tarjeta Catacard. Y si no, tendrá un costo de $10 pesos mexicanos, en lo cual esto será sólo tu acceso al parque. Pero, si lo tuyo es subirte a todos los juegos mecánicos las veces que tú quieras, podrás comprar el cataporte, la pulsera que tendrá un costo de $190 pesos, un precio muy accesible. Y considerando ello, no será necesario realizar alguna reservación. Al ingresar al parque, te tomarán la temperatura, y de inmediato te obsequiarán gel antibacterial. En este caso, sí habrá ingreso de niños menores de 13 años, considerando que todos los visitantes portarán cubrebocas en el parque. ¡Gracias! ¡Gracias! Operación en los Juegos Mecánicos Considerando sus 31 atracciones divididas en sus tres áreas, vamos a iniciar por el área infantil. Todos los juegos mecánicos de esta área operaban en su totalidad. Los niños se divertían en las atracciones, y en todo momento portaban el cubrebocas estando en la atracción mecánica. Los operadores, al finalizar el ciclo, sanitizaban y limpiaban el juego mecánico. Esto fue parte de sus medidas de limpieza, y la verdad es que a nuestra opinión realizaban muy bien su labor. En este caso, había algunos juegos donde los padres podían disfrutar al lado de sus hijos. En esta área, pudimos notar presencia del show Cotorrízate, en donde más allá de ser un show, te explican todos los pormenores de las especies que tienen en el parque. Algo curioso es que todas las especies fueron rescatadas y llevadas a Cataplum para un buen cuidado. ¡Bien por Cataplum! Continuemos con el área familiar. Y es que en esta área, podemos apreciar desde los carros chocones mejor conocidos como bochitos, hasta el área de destreza. Considerando, los juegos mecánicos continuaban con el mismo proceso de limpieza y la aportación del cubrebocas en todo momento. Pero, ustedes se van a preguntar, ¿si hay contacto frecuente en los juegos de destreza? ¿Hay modo de desinfectarlo cada vez que se juega? En entrevista con los anfitriones de los juegos de destreza, nos mencionan que sí. Y en este caso, pusimos de ejemplo a los aros saltarines. Y ellos se encargaban de limpiar a aro por aro, para que el próximo visitante se sienta seguro. En este caso, pudimos percatarnos que los operadores portaban guantes en la operación. Con referencia a los juegos de interacción en espacios cerrados, considerando las atracciones de realidad virtual, estaban operando. En este caso, la única que no operó fue la casa del tío chueco, o mejor conocida como la casa chueca de Tato. Go-Kart, bochitos, carrusel, entre otros juegos mecánicos de esta área, operaban con normalidad. Debido a que los horarios fueron reducidos, en este caso los viernes opera de 12 a 7 de la tarde, y los sábados y domingos de 11 a 7 de la tarde. Es por ello que no se podrá presentar el espectáculo de juegos pirotécnicos, pero sí habrá diferentes espectáculos, como el payaso Totoy, que se presenta en el Teatro Pesadilla a las 4 de la tarde. Continuamos con el área de aventureros, es donde actualmente se ubican las atracciones extremas. ¿Se usará cubrebocas en las montañas rusas? Así es. En este caso, insomnio en la montaña rusa icónica del parque, todos sus visitantes subieron a la atracción con cubrebocas. Esto aplicó también para la montaña rusa Carros Locos. En dichas atracciones cuentan con marcas en el piso para mantener la distancia social entre cada persona. El acceso a las atracciones se les otorga gel antibacterial, pasan con su cataporte que es la pulsera y suben a la atracción. Al finalizar, operadores de los juegos hacen la limpieza del juego y eso es lo que repiten en cada ciclo. Buenas medidas de seguridad, ¿no creen? ¡Suscríbete al canal! Atracciones como las nubes y ñañaras operaban normal. En el caso del juego El Trompo, en su primer día de reapertura tuvo que descansar, pero la atracción va a operar normalmente. Restaurantes y kioscos Los restaurantes contaban con gel antibacterial y constantemente realizaban limpieza en estas áreas. Y así es como operó el parque en su primer día de reapertura. ¿Qué tal? ¿Te animas a visitarlo? Es una emoción el saber que la diversión poco a poco va llegando a la Ciudad de México. Y en este caso, el parque operará con el 30% de saforo para tener una segura visita. Agradecemos la información y la consideración para visitar el parque, a la gerente de relaciones públicas y recuerden, si te gustó el video, no olvides darle like. Y si no quieres perder de ningún detalle en las próximas reaperturas, síguenos y activa la campanita de suscripción. Recuerden que más adelante tendremos más sorpresas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!